Son exactamente las 12 del día con 36 minutos, lo que le voy a decir a continuación es nuestra triste realidad. ¿Y por qué digo triste? Porque nada va a cambiar a menos que hagamos algo determinante los seres humanos y que lo hagamos pensando en el mejor interés de nuestra sociedad. Tenemos que entender en qué consiste la violencia de género y el segundo reto que tenemos que acometer es una nueva pedagogía de la masculinidad. Estos dos elementos son importantísimos para identificar las diversas clases de violencia que enfrentan las mujeres, pero algo que nos llama poderosamente la atención es este fenómeno de violencia en los espacios digitales que se cometen contra de mujeres y niñas. Por eso es importante platicar sobre estos temas de la mano de Lisbeth Hernández Bravo. Lisbeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero saludarte a ti, a tu auditorio y como lo menciona, tenemos que visibilizar los problemas que están en nuestra sociedad para reflexionar y para tomar acciones de los mismos. Y pues bueno, voy a compartirte que de acuerdo a datos obtenidos de ONU Mujeres México, el ciberacoso afecta alrededor de 9.4 millones de mujeres en el país. Entre 18 y 30 años son las mujeres más afectadas en estos espacios digitales. Es muy importante recalcar que lo virtual es real. Por ello tenemos que abordar este problema creciente y preocupante en la sociedad, como es la violencia digital. Y tenemos que primero definir qué es la violencia digital. La violencia digital es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que son utilizadas para acosar, controlar, intimidar o difamar, sobre todo a mujeres y a niñas. Causa daños en la dignidad, la integridad y en la seguridad de las víctimas. También este problema, desgraciadamente, va en aumento en México y presenta desafíos muy significativos. Y para su reivindicación, pues tenemos que involucrarnos todos definitivamente. Se tienen que involucrar los tres órdenes, niveles de gobierno, el sector privado, organizaciones sociales y también la sociedad civil. Nadie está fuera de este problema y tenemos mucho por hacer como sociedad. Y pues la violencia digital puede adaptar de diversas formas, como lo que es el ciberacoso, la difusión de imágenes íntimas, sin consentimientos. Y esto está conocido como porno de venganza. Generalmente lo hacen las exparejas o las parejas de mujeres con el fin de chantajear. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta y que las víctimas no se sientan solas. Y bueno, estas acciones tienen un impacto devastador en la vida de las víctimas, causan angustia emocional, afectan su reputación y en algunos casos extremos llevan al suicidio. Por ello es muy importante recalcar que no están solas, que no es normal, que no está bien. Y se tienen que tomar acción de las autoridades y de toda la sociedad. En México las estadísticas son alarmantes y revelan una magnitud del problema porque el 41% de las mujeres en el país han experimentado este tipo de violencia en línea. Además, las mujeres jóvenes y las niñas son las que son más vulnerables en este tipo de abuso digital. El 90% de las víctimas a nivel global son mujeres. Por ello es muy importante decir que las mujeres y las niñas son las que están más expuestas en torno a la violencia digital. Y las agresiones, como lo mencioné hace un momento, generalmente son cometidas por personas conocidas, en este caso parejas o exparejas. Y bueno, pues las formas de la violencia digital de las niñas, como lo mencioné, tienen impactos psicológicos, sociales, en la salud reproductiva y a menudo lleva violencia sexual, física, afuera del espacio virtual. Por ello es, repito, es muy importante decir que lo virtual también es real. Es muy importante, como lo mencioné, que las víctimas sepan que no están solas, que es muy importante que denuncien. En México, contamos con la ley de Olimpia, que se conoce de esta manera, gracias a su impulsora, la activista Olimpia Coral Melo, quien se ha dedicado a promover proyectos que regulan la violencia digital en los congresos estatales. Hasta el momento son 28 entidades que han aprobado normas para funcionar la violencia digital y gracias a la ley Olimpia, las sanciones son de 3 a 6 años de prisión para quienes realicen estas acciones. Si alguien está siendo víctima de violencia digital, ¿qué es lo que puede hacer en estos casos? Lo más importante, denunciar al Ministerio Público de su localidad y algunas recomendaciones que les puedo hacer en caso de estar como, bueno, todos, estas recomendaciones son para todos porque todos estamos en un espacio digital y es instalar un sistema de bloqueo en el celular, revisar los permisos de acceso de nuestro chat, también que cargue los permisos y accesos que ponemos cuando descargamos las aplicaciones, fijarnos en la mensajería instantánea que utilizamos, tener verificación de dos pasos, bloquear la pantalla, bloquear nuestros chats y son algunas recomendaciones que pueden tener las niñas y mujeres en estos casos en su chat. También es muy importante que ahora sí que nuestra privacidad en nuestros teléfonos y dispositivos móviles la controlemos y no tengamos como todo el acceso a las páginas, ¿no? Y pues personalmente creo que combatir la violencia digital requiere un enfoque integral que incluye educación, legislación adecuada y acciones concretas para empoderar a las mujeres y a las niñas en el entorno digital. Es esencial también que las autoridades refuercen las leyes que ya existen y trabajen en políticas efectivas que disuadan y sancionen a los perpetradores de este tipo de violencia. Lisbeth, como siempre, un privilegio escucharte muy, muy completo este análisis que nos permite advertir cuáles son las principales violencias digitales que afectan a mujeres y a niñas, porque aunque se piense que ocurre en un mundo paralelo que es irreal, que no tiene trascendencia, sí afectan y afectan muchísimo en el entorno de las mujeres y niñas, porque tocan espacios como las redes sociales, con conductas como el ciberbullying, el sexting, el stalker, el gromming, el shaming y el doxing, entre otros ejemplos de esta difusión nociva que se anida en la supercarretera de la información, el internet. Lis, como siempre, un privilegio platicar contigo. Al contrario, Tare, que tengas muy buena tarde, saludos a tu auditorio y pues reforzar que la denuncia es muy importante en estos casos y nos escuchamos hasta la próxima semana. Así es, muchas gracias. Gracias, es la voz de Lisbeth Hernández Bravo, con esto que es nuestra triste realidad, violencia digital, aunque algunos digan que no existe, es de lo más real y tristemente, tristemente nos acompaña todos los días y para algunos se ha normalizado. 12 con 47, anuncios. Sigue con la información.